Hola, soy Chiara Miró y estoy en el campus de la Confederación Argentina de Básquetbol de la CAO en el Senado. Bueno, esta experiencia surgió de un mensaje que me mandó la directora de la CAO diciendo que iba a ser invitada y que me llamaban para venir del 26 al 6 de febrero. En ese momento estaba re feliz, obviamente. Y bueno, acá estoy, me pagaron el pasaje y todo. Y ahora estamos entrenando todos los días, ya vamos por el sexto. Doble turno a la mañana y a la tarde. Son como tres horas por turno aproximadamente, a veces más, a veces menos. Incluido gimnasio y psicóloga deportiva. Y algunas otras cosas más, como prevención de tobillos o cosas así. Además tenemos todo el área de medicina, o sea, que nos ayuda, nos fortalece y todo eso. Y bueno, los entrenamientos son muy intensos. Todo el tiempo, todos los días lanzamiento, todos los días partido, juego. Justo mañana vamos a tener un partido versus Unión Florida, la U17, para ver más o menos en qué nivel estamos. Y para que podamos también aplicar algunas cosas que estuvimos trabajando ya. Faltan cinco días creo que para que termine. Y bueno, las expectativas a futuro son primero poder quedar, porque quedan doce chicas, somos diecinueve. Van a irse sumando algunas más y van a elegir doce, pero dentro de unos meses, así que vamos a tener varios entrenamientos. Y bueno, primero poder quedar y después poder dar una buena imagen en el sudamericano. Que va a ser en octubre, noviembre, todavía no está bien la fecha. Gracias.